La osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres que viven en la etapa después de la menopausia. Este tipo de población está propensa a sufrir un 25% más que la población en general. Pero esto no quiere decir que hombres jóvenes o niños estén exentos de este padecimiento. Hoy en Sanamente te ofreceremos información para el cuidado de esta enfermedad y cómo puedes mejorar tu calidad de vida viviendo con este padecimiento. Nuestros expertos te despejarán muchas dudas sobre la osteoporosis. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna pregunta o duda con gusto podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenidos! Para hablar sobre este tema hemos invitado al Dr. Orlando Carpintero. Él es médico con especialidad en traumatología. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por esta invitación, Dr. Florian. A la orden. Mire, vamos a hablar ahora sobre osteoporosis. Bueno, muy bien. La osteoporosis, yo siempre que hablo con un paciente de osteoporosis, le trato de recordar aquellas piedras pomex que utilizaban para limarse los pies y quitarse los callos. Muy porosas, ¿no? Muy poroso, un hueso que llega a un estado de osteoporosis y se empieza a verse de esas características más o menos. Pero realmente la osteoporosis es una pérdida de la densidad de lo que tiene un hueso. Esta pérdida de densidad hace que sea más frágil el hueso y que sea susceptible a que si tiene fuerzas externas, a veces de un brinco o a veces de una caída, pueda provocar una lesión por fractura en alguno de los huesos del cuerpo. Qué interesante. Entonces, el hueso se debilita tal a punto que un movimiento o caída que habitualmente no rompe el hueso termina fracturándolo. Sí, lo que pasa es que de manera característica el diseño arquitectónico del hueso es de formación y de absorción, así se llama. Dos células que trabajan de manera constante y equilibrada. El osteocito que forma el hueso y el osteoclasto que hasta nombre feo tiene osteoclasto es el que lo va destruyendo. Entonces, siempre yo trato de hacer una observación como si fueran dos albañiles. Uno de ellos va poniendo ladrillos y el otro de ellos viene con un cepillo quitando las imperfecciones de la pared. Pero llega un momento cuando el osteocito que forma la pared pierde su actividad, pero el osteoclasto característicamente, él sigue trabajando y sigue cepillando la pared y entonces la va haciendo más débil esa arquitectura del hueso. ¿Y hay algún síntoma en específico que puede avisar a la persona que tiene osteoporosis? Mira, Ricardo, desafortunadamente le han llamado a la osteoporosis una enfermedad silenciosa. De tal manera que los pacientes cuando vienen es cuando descubrimos la osteoporosis, pero resulta que tiene una fractura o en una muñeca o en una cadera o en la columna vertebral. De manera que hay algunas características de los pacientes que vienen a consultar y dice doctor, es que me duelen los huesos, no tendré osteoporosis. Característicamente no provoca dolor la osteoporosis. Muchos dicen es que me duelen aquí las coyunturas y entonces el paciente confunde una situación articular a una situación del hueso, que son dos dos entidades distintas. Diferentes. Una tiene que ver con movimiento y el otro tiene que ver con soporte. Soporte. Así es. ¿Por qué? Hay algo interesante en la presentación de la osteoporosis. ¿Por qué se presenta más en mujeres? ¿Son más susceptibles o van más frecuente al médico y se diagnostica? Una respuesta es esa. La mujer está muy preocupada por su situación hormonal y la osteoporosis y tiene razón en cierta forma porque en las clasificaciones de la osteoporosis, unas son primarias y otras son secundarias. En las osteoporosis primarias, pues es la osteoporosis que está dada obviamente por la edad en la mujer y donde hay alteraciones hormonales y esa alteración hormonal provoca que el osteoclasto siga trabajando y que el osteocito ya no trabaje. En el hombre es distinto y en el hombre la osteoporosis aparece por la vejez. En la mujer por una situación que tiene que ver con las hormonas y en el hombre por la situación de la edad. Hay otras características en osteoporosis, aún en los niños, en los cuales también puede aparecer, pero por una situación hereditaria, se le llama la osteogénesis imperfecta, donde no se forma adecuadamente el hueso y el niño tiene fracturas constantes. Frecuentes. Así es. Interesante. Entonces, en la mujer el cambio hormonal influye en este comportamiento de estas células en el hueso. Exactamente. Ahora, por alguna razón se le dice a la mujer más comúnmente que vaya a hacerse un estudio por osteoporosis que se llama una densitometría ósea y el hombre no, porque el hombre tienes que pasar arriba de los 65, 70 años para tener manifestaciones de osteoporosis en alguna caída, una fractura. En cambio, en la mujer desde los 45, 50 años, ya en una caída vienen con fracturas de muñeca o fracturas de cadera o fracturas en la columna vertebral. Ok. Y cómo se llega al diagnóstico de este de este proceso y cuál sería el tratamiento que tenemos actualmente? Bueno, mira, Ricardo, la paciente acude primordialmente porque tiene una le han recomendado. Sabes que ya esté un estudio, verdad? Pero característicamente, como comenté ahorita, tú lo ves en urgencias porque ya está fracturada. El primer síntoma. Está tan silenciosa la enfermedad que cuando se manifiesta es cuando el paciente se cayó y se fracturó otra vez la muñeca o la cadera o la columna. Pero cuando la mujer brinca los 45 años y entra en su etapa perimenopáusica o menopáusica, siempre le recomendamos que se haga un estudio anual, por lo menos, de densitometría óseo. O sea, un estudio que no es invasivo, un estudio que es muy noble porque puede hacerse en la muñeca o en la cadera o en la columna, en el cual va a entrar un rayo, por así decirlo, y va a manifestar en una gráfica cómo está la densidad del hueso. Y característicamente nos va a graficar cómo se encuentra, porque a los 20 años nuestras densidades son altísimas, pero conforme van pasando los años, la densidad va bajando poco a poco y eso no lo vamos a poder evitar. Lo que queremos es no salir de las tablas de porcentual donde tú vas adentro y vas a llegar aún a los 80, 90 años y vas a estar con probabilidad de fractura si tuviste una buena densidad de tus huesos. Ok, y así brevemente, ¿cuál es el tratamiento ya cuando se detecta la osteoporosis? Y cuando se detecta la osteoporosis hubiese querido que fuera la última pregunta, porque para un tratamiento adecuado de la osteoporosis yo creo que lo mejor es la prevención. Se ha comentado que una persona que quiere evitar la osteoporosis no le queremos ir a hacer ni que vaya al gimnasio, lo que queremos es que camine. La carga, el peso sobre las extremidades provoca que la densidad se mantenga. Y no nada más la carga, sino el movimiento, porque los músculos como se insertan en los huesos, entonces estimula la circulación y obviamente favorece a que se mantenga esa densidad. Entonces el ejercicio en sí es lo mejor que hay. Entonces lo mejor para la osteoporosis es la prevención. Ahora, los tratamientos actuales son variables. Le llamamos los alendronatos. Son medicamentos que inhiben la acción de esta célula que se llama el osteoclasto. Doctor Carpintero, le agradecemos mucho por acompañarnos y conversar de este tema. Y a ustedes, nuestros amigos, les invitamos a enviar sus mensajes y sus dudas, si tienen alguna a través de nuestras redes sociales o a nuestros teléfonos. Y no se vaya, que continuamos. Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, todavía se estima que es una de las enfermedades con mayor morbilidad que afecta a 200 millones de personas en todo el mundo. Estudios registran una fractura de cadera o de alguna extremidad cada 3 segundos y una fractura vertebral cada 22 segundos. Este tipo de fracturas son avisos de la presencia de la enfermedad. La osteoporosis es silenciosa, pues no presenta síntomas dolorosos previos a una fractura. Por eso, es importante informar a la población de chequeos con regularidad a partir de los 50 años en adelante. Amigos, ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis, Jason? Y queremos hablar contigo sobre los ejercicios que se recomiendan a una persona que quiere prevenir la osteoporosis. Pues la prevención inicia en la niñez. Es lo que hemos visto en la mayoría de los estudios. Los niños y niñas más activos son los que van desarrollando esa densidad ósea que protege, especialmente las mujeres ya en tercera edad. Pero no hay ninguna etapa donde no es útil el ejercicio para prevenir, frenar o en algunos casos hasta poder revertir el avance de esta enfermedad. Estamos hablando de ejercicios de fuerza y resistencia y de algún tipo de impacto. Ok. El ejercicio entonces no solamente previene, sino puede ayudarnos a revertir de cierta manera el desgaste de lo que está ocurriendo en ese hueso. Sí, es verdad que en muchos casos hablamos solo de la prevención, pero hemos visto que el ejercicio se está usando en muchas modalidades como un agente terapéutico, es decir, ejercicio como medicina. En el caso de osteoporosis sabemos que cualquier fortalecimiento de los músculos y los huesos por medio de ejercicios de fuerza y resistencia ayuda para que los huesos y los osteoblastos empiecen a formar, ¿verdad? O tratar de regenerar ese tejido. El hueso que se perdió, volver a aumentar, como dices, como mencionaste, la densidad del ocio, o sea, la cantidad de calcio y células con calcio que pueden tener dentro del hueso. Es correcto. Hay una teoría muy antigua que los ingenieros la conocen muy bien, es la ley de Wolf, que habla de que cuando se pone un estrés sobre un objeto, ese objeto se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, en el caso de los huesos, sabemos que entre más peso nosotros podemos cargar, eso va aumentando, ¿verdad? Esa densidad porque el cuerpo se prepara para el movimiento y va aprendiendo cómo afrontar estos estreses externos, en este caso, por medio del ejercicio que nosotros le ponemos al cuerpo. ¿Qué ejercicios, entonces, recomendarías? Sí, pues hay un trabajo importantísimo que realizan los terapeutas físicos, ¿verdad? En su área de rehabilitación con pacientes, porque ellos conocen específicamente, de acuerdo a lo que el doctor va guiando en el proceso o el tratamiento del paciente, cómo poder atender estas debilidades. Por decir, nosotros vemos mucho esta condición en adultos mayores. Una de las causas más severas de hospitalización en adultos mayores son las caídas y fracturas, las fracturas de cadera, por ejemplo. Entonces, en el caso de ellos, ¿qué podemos hacer? Necesitamos ayudarles a mantener su independencia en movimiento, su capacidad funcional. Ejercicios de equilibrio, fortalecer el tronco inferior, donde están los músculos más grandes, ¿verdad? Glúteos, cuadriceps. Este tipo de ejercicios ayuda a que la persona se mueva con más independencia. Movimiento independiente sería la caminata que usted y yo podemos realizar, que ni lo pensamos de día a día, pero para un adulto mayor puede ser algo complicado y difícil, caminar 10, 15, 20 metros. Entonces, tratar de restablecer ese proceso requiere de ejercicios repetitivos y constantes. Lo que hemos visto es que por lo menos dos veces a la semana todos deberíamos de entrenar algún tipo de ejercicio de fuerza y resistencia, sino preferiblemente tres, que los días no sean consecutivos para permitir que los músculos y el cuerpo se reparen. Se recuperen. Sí, se recuperen. Pero este tipo de ejercicios con pesas o con nuestro propio peso corporal es adecuado para poner sobre el cuerpo esa sobrecarga que requiere para el crecimiento muscular. Algo interesante me pareció lo que mencionaste en relación a que si la persona quiere volver a caminar de manera normal, tiene que hacer estos ejercicios de fuerza. Porque a veces pensamos que la caminata es obligatoria y hay que hacerla y que el principal ejercicio es la caminata, que es muy importante, pero los ejercicios de fuerza pasan a ser también muy relevantes. Sí, de hecho es sumamente importante que todos entendamos que el ejercicio de fuerza ayuda a las personas a prevenir enfermedades. En el caso de osteoporosis específicamente, pero también enfermedades cardiovasculares, diabetes, se han visto en estudios. Harvard acaba de publicar un estudio recientemente donde demuestra claramente que las personas que hacían por lo menos dos veces a la semana de ejercicios de fuerza viven más años y más años de calidad de vida que le llamamos. Es decir, libres de condiciones que perjudican esa calidad en esos años. Entonces, por muchos años hablamos de proteger el corazón, proteger el corazón sumamente importante. No estoy minimizando el ejercicio aeróbico, pero en realidad hemos minimizado la importancia de los ejercicios de fuerza. Y eso es algo que estamos retomando ahora. Un indicador muy sencillo que le puede realizar cualquier médico es la fuerza de agarre, que le llamamos, con un instrumento bien sencillo que se llama dinanómetro, donde simplemente vemos cuánta fuerza tiene la persona al cerrar su mano. Esto nos es un indicador muy bueno y adecuado de la salud de un individuo para ver a largo plazo si tiene un riesgo alto de ciertas enfermedades. Excelente, maestro Jason. Realmente hay mucho que hablar sobre el ejercicio en cuestión de prevención de este problema y muchos más. Así que esperamos que la ventana se haya abierto para quienes nos están escuchando y puedan investigar un poco más. Este ha sido apenas una breve información con respecto a eso. Te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Es un gusto estar aquí y poder compartir y colaborar. Y a ustedes también, amigos, gracias por estar con nosotros. Y les recordamos que nuestras redes sociales están listas para recibir sus preguntas ante cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los síntomas de la osteoporosis son silenciosos y puede ser que nos demos cuenta muy tarde de este padecimiento. Sin duda, en toda nuestra vida debemos aprender a aliviar con problemas de salud, ya sea hereditarios o adquiridos por algún accidente. Gracias. 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 Gracias.